Hola, muy buenas nuevos seguidores, viejos seguidores, buenas a todo el mundo que esté viendo este vídeo, este es mi nuevo canal y como algunos sabrán y el que no sepa de todos modos me presento, mi nombre es Arche y suscríbete al canal que te va a encantar y hoy vamos a comenzar con esta nueva e increíble aventura, puede que muchos sepan mi historia, puede que no pero bueno, voy a hacerles un resumen de por qué este canal, de dónde salió de la nada y de dónde salí yo de la nada y es que teníamos otro canal antes, muy grande, que estaba consiguiendo muchísimo y por algunos problemas los cuales en estos momentos no quiero tocar porque principalmente no puedo, en algún momento hablaremos de ello cuando llegue su tiempo y perdimos ese canal en el cual ya llevábamos años trabajando y llevábamos mucho esfuerzo puesto en él pero por qué no, miren, yo soy una persona que vamos a ponerle estas cartas sobre la mesa y creo que este tipo de mensaje a cualquier persona le llegaría y le ayudaría, yo hago esto porque lo amo hago esto porque me gusta, soy youtuber, hago videos en youtube porque me encanta llegar a la gente decirle mis tonterías o decirle mis reflexiones inteligentes y que las personas se las crean y ya, coño, está hablando buenas cosas, aunque esté hablando de una basura, pues que la gente se lo crea, ¿no? y me siento muy, muy, muy contento de estar aquí hoy y regresar después de dos meses prácticamente sin dejar que el mundo supiera nada de mí porque de verdad me afectó muchísimo era un canal muy grande con ya 50 millones de visitas, muchos suscriptores, un canal el cual me daba mi dinero de vida, todo y fue un golpe duro y después de dos meses sentado, acostado en mi cama, me di cuenta de que no podía seguir así me di cuenta de que esto es lo que me gusta hacer y no importa si pierda todo 7 veces, voy a seguir haciéndolo porque es lo que me gusta y porque lo hago porque me nace, no lo hago por dinero, pero puede que en cierto momento me haya perdido pero una vez más estoy aquí, una vez más estoy aquí para darle la cara a todos ustedes, para traer nuevo contenido para volver a mostrar una aventura, mis reflexiones, mi vida, dar consejos, etc. así que espero que te suscribas al canal si no estás suscrito, que es totalmente gratis y active la campanita para que no te pierdas una, aquí vamos a tener aventuras increíbles aquí vamos a tener muchas risas, reflexiones inteligentes, momentos de llorar, vamos a tener de todo en este canal por lo cual me parece un canal magnífico para cualquier tipo de persona que quiera ver algún contenido en YouTube tengo el pelo rebelde, que no entiendo nada, no tiene autocontrol mi cabello hoy llevo tiempo sin pelarme y me estoy perdiendo muchísimo así que suscríbete al canal que te va a encantar y vamos a hacer una cosa para las personas que vayan a ver este vídeo, no sé en qué momento lo vean este vídeo a la larga va a tener muchísimas vistas, así que no sé en qué tiempo estés viendo esto si lo estés viendo de aquí a 5 meses o de aquí a un año así que vamos a darle un adelanto voy a empezar ahora a grabar nuevos vídeos, pero también voy a ir publicando a la par algunos vídeos antiguos porque me van a ayudar mucho, no solo que el canal vaya creciendo con más cantidad de vídeos sino que también hay muchos vídeos los cuales me gustan y que no quisiera que se perdieran así que lo vamos a publicar en este canal así que van a tener un intervalo entre vídeos antiguos, que no van a ser tampoco tan viejos vídeos de hace meses al año pasado, vídeos un poco más antiguos o vídeos modernos así que van a ver ciertos cambios posiblemente en algunos de ellos, pero espero que lo apoyen igual y bueno, voy a tratar de publicar esos vídeos y ya empezar con series nuevas y con cosas nuevas las cuales vayan a hacer corridas sin tener publicaciones de otro tiempo, ¿vale? pero aún así voy a ir publicando vídeos nuevos y que voy a ir grabando recientemente tengo esto aquí que no sé por qué se me hace voy a ir publicando vídeos que voy a hacer recientemente desde ya así que espero que le den un apoyo increíble porque de veras estoy súper emocionado súper emocionado, de hecho no tocaba la cámara desde hace meses desde hace meses la tenía a mi lado te lo juro que no podía mirar la cámara porque me sentí un dolor súper profundo al decir tanto y lo perdimos cuando tú estás acostumbrado a publicar vídeos todas las semanas, dos vídeos por semana y que esos vídeos sean vistos por medio millón de personas o por un millón de personas y de repente vuelvas desde cero y tus vídeos apenas van a tener vista pues como que choca, como que te dan miedo y si no vuelvo a conseguir lo que ya tenía pero son dudas existenciales que suceden en el momento evidentemente vamos a volver a tener lo que teníamos y vamos a tener mucho más de lo que teníamos porque era sólo el comienzo y este es sólo un nuevo comienzo el cual vamos a llevar mucho más lejos que el comienzo anterior no sé si me entendieron pero soy claro, conciso y directo con mis pensamientos sobre... no sé, no sé eso no sé si saqué el vídeo pero bueno, ya este vídeo creo que es suficiente gracias a los que están viendo esto gracias si le dan a suscribirse gracias si le dan a like gracias por estar viendo este vídeo en el momento que lo estén viendo gracias por seguirme gracias por darme apoyo gracias por esto gracias por simplemente estar al otro lado de la cámara mirando lo que yo hago porque esto a mí me hace feliz y que tú mires lo que a mí me hace feliz pues es algo increíble por eso gracias por todo gracias por todo el mundo que en su momento ese enorme público que llegamos a tener me hizo como soy y me hizo mucho, mucho mejor y me hizo mucho más inteligente me hizo abrir los ojos me hizo hacer estupideces caerme pero volverme a levantar me enseñó a base de golpes y todo eso es gracias a ustedes que están viendo del otro lado de la pantalla que cada día me hacen crecer más como personas cada día me hacen ser mucho, mucho, mucho mejor apenas tengo 21 años y aún me queda mucho por aprender aún me queda mucho contenido por crear pero siempre ustedes han estado ahí y desde que empecé a crear contenido hace muchos años y quería agradecer eso ya son, qué sé yo ya llevo como 3 años 4 años aquí y pues me hace muy, muy, muy feliz eso así que simplemente gracias tenía que decirlo chicos y comencemos vamos a empezar bienvenido al canal y bienvenido a una nueva loca extrema llena de risa llena de llanto de reflexiones una locura y pasada de aventura bienvenido chicos comencemos con esto ahora solo queda disfrutar empecemos muchas gracias